Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta a un nuevo video y el día de hoy estamos, una vez más, en Team Lucky Alan Y estamos en el mapa de music mejorado con un centro muchísimo mejor, antes de una mierda hay que decirlo Y pues bien, a ver, por favor, no es explosivo, es, uh, una pechera y una espada, directamente así, de gratis Pues muy bien, vamos a coger, este es mío, este es mío, este es mío, dime que no es explosivo A ver, siempre lo ponen mirando a la pared, y es que sí es explosivo, muy bien Pues, arriba, ¿quién ha sido? Pero, 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 ¿cómo ha explotado eso? Pero, ¿por qué ha explotado? Pero, ay, ay, what the fuck, ¿mi compañero era invisible? Pero, pero, what, ah, que se ha cogido el kit de la, bueno, aquí no, que le ha tocado la vara de invisibilidad Y me estaba partidando toda la vida, una vara de explosiva, eh, casi me mata incluso con la explosión Es que las explosiones ahora hacen muchísimo más daño ¿Listo? Yo me tiraría para el medio, es que no hay otra opción, no hay otra opción Listo, de todas maneras el medio está mucho más cerca, así es mucho más complicado Bueno, digo complicado, digo, mucho más sencillo hacer puente y tal Porque antes era 200 bloques, y luego el medio era un círculo, bueno, un cuadrado Porque el círculo hace Minecraft es un poco complicado hacer Tengo suerte Uy, esta suerte Puede ser un cuadrado y ahora al menos tenemos unas zonas en las cuales podemos PDP-ar decentemente, antes era básicamente tirarle del costado Y listo, pues, ojo, un arco Y listo, y listo, viene Dime que no eres explosivo, es explosivo, muy bien La lava, fuera lava No, 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 se va a romper, voy a hacer esto Voy a hacer esto, vamos a coger, no me lo creo No me lo estoy creyendo, no me lo estoy creyendo Pues muy bien, lava ¿Por qué me haces esto? A ver, puedo saltar, puedo saltar quemándome, puedo saltar quemándome Pues prefiero esperarme a que se me quite, y listo A ver, bloques, hace falta bloques No, 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 y se ha caído la hacha, se ha caído la hacha ¿Para qué quiero yo una pala? Es que no tiene sentido Mira, vamos a hacer esto Cogemos uno de estos bloques Listo, ahí está, esto lo colocamos aquí, esto acá Y pues vamos a desactivar la lava Básicamente, ahí, eso es Listo, ahora esperará que se baje un poquito Tenemos un compañero ya con una pechera de diamante Que viene muy efusivamente contra mí Cuidado atrás ¡Oh, y ese flecha! Cuidado ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! Y se cubre justo la que le iba a dar Pues muy bien, otra más Muy, muy bien A ver, una teniente ahí Bueno, 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 bueno Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí Hasta luego Manzanita Eso es, manzanita, regeneramos un poquito Vale, la flecha ¡Ojo! ¿Cómo no le he dado esa? Muy bien, pues, este No me lo creo, no me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo No puede ser, no puede ser ¡A la lava! ¡Eso! 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 Vamos, vamos, por favor Está quemándose, está quemándose ¡Bueno! ¡Y se muere! ¡Maldita bruja! ¡Bruja! ¡Me cago en ti, bruja! Bueno, al menos le he matado Se han quemado todas las cosas Pero al menos no he muerto yo Que es lo importante 27 segundos de veneno Es que no es normal, bruja Es que ¿por qué me odias? A ver, me daño Salto Ahora sí Hay uno aquí que lo estoy viendo hace rato El tag Pero voy a esperar a que intente El venir al medio Porque luego hacer puente No tengo ni bloques Es que ¿Cómo voy a hacer puente? Listo Aquí está la explosión de antes A ver, 9 segundos Que se me quita un poco el veneno Para poder saltar Porque es que saltar con veneno Es un poco complicado Mi compañero Ah, bueno, mi compañera Ha muerto Creo que tenía otro más Pero parece que Pues, pues, pues Se ha salido la partida O ha muerto antes de que empiece Si quiera Y bien Me llevo la flecha Ahora Al disco verde ¡Uy! Ahí está Bien Acabo de ver a alguien ahí Pues mi impresión Acabo de ver a alguien ahí Bueno, bueno Eh, tengo una vara de slime Que no sé para qué la voy a usar Eh, sí Vara de slime Esto fuera Y listo Aquí había Sí, había alguien Que se ha ido la partida O algo O se le habrá caído la conexión Porque no es normal Irse con tremendas cosas Que llevaba A ver La pechera esta Esto y esto Listo Bueno Bueno Ahora sí vamos mucho mejor Aquí tenemos Uy, no lo rompo Una poción troll De estas de velocidad Ojo Se puede venir Se puede venir la baja Ahí está La flecha No tengo bloques aún A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Me tira Uy, uy, uy Uy, uy, uy A ver A ver A ver Ay, qué buena Es buenísima la poción troll Más bien esto Porque no se quema Debería estar quemándose Si es de lava Ok, quedan dos jugadores más Solamente dos A ver Aquí 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 Ahí hay alguien Pero es que no tengo Bueno, bueno Vamos a hacer a la antigua Romper bloques Sacarle algunos bloques aquí Para poder hacerle puente A ese hombre También queda El de la primera isla Que dije que le había visto El tag hace rato Que tampoco parece Haber ido al medio De dos maneras Yo creo que tenemos Bloques suficientes Con estos Porque como he dicho Está bastante más cerca Hacer puente A las islas Ojo que donde está Muy bien Es un equipo Veo dos tags Estoy viendo dos tags Aquí ¿Han hecho team O están luchando? Ojo Pueden Puedes Pueden irse En enfrentamiento Contra el team Puede ser Una TNT aire gratis No No le he encajado Muy bien Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Mira Me hace falta Una mejor arma Tengo uno Y estos Y estos Pero 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 ¿Qué es esto? Quitan Fuera Fuera Ojo Bueno Bueno Me mataron ¿Por qué he salido Tantos de pismas? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Ah! 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 ¡Metocitos de pismas! Arriba 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 ¿Por qué siguen saliendo Tantos? ¡What the fuck! A ver A ver No pueden subir Ok, sí pueden subir Bueno Creo que me dan Por más problemas Los de pismas Que cualquier otra cosa A ver A ver Voy a atratenerte Ah, qué mala TNT En serio En serio Ah, tío Que salen de los Bloques Uf Son equipos A ver A ver Que salgan A ver Que salgan Contra los 200 de pismas A ver A ver A ver Le pismas Hagan su trabajo Hagan su trabajo Eso es Compañero Te apoyo un poco Le pisma Te apoyo un poco ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas Compañero? Había otro taja Aquí abajo Pero no hay nadie Si está en el medio El último ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué partida más rara? Esto para acá Eh Vamos No Vamos Vamos Eso Le pisma ataca Eso es Eso es Vamos a ponerle Uf Uf Como lo tiene difícil Pegando ¿Cuántos definidos? A ver A ver A ver A ver A mi A mi Me tira 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 Wft Bueno Vamos Vamos Compañero Eso es Que tal Vamos A por él A por él A por él Todos A por él Vaya Por el Vaya Por el Vaya Por él Por el Zo Vamos por él Vamos por él Va flechazo, va flechazo Otro más, vamos, vamos de Pismas Atáquenlo, atáquenlo Ha caído Bueno, qué partida más rara Los de Pismas ganan la partida Bueno, qué partida para más rara No sabía que habían tantos bichos estos Que salían ahora de los bloques Y es que no es normal, es que rompes un bloque Salen 200 y luego qué haces con tu vida Ha sido increíble, los de Pismas creo que Se llaman la copa el día de hoy Espero mucho que les haya gustado, ya saben Pueden suscribirse para ver muchos más videos Y compártelo con todos sus amigos y nos veremos muy pronto En el siguiente video son todos Y hasta luego, chao